La directora del Banco de Plasma de la provincia, hablamos con ella varias veces el año pasado en los peores momentos del coronavirus acá en Tucumán, y hoy nuevamente volvemos a hablar con ella porque otra vez se hace importante que la gente tome conciencia que donar plasma ayuda a salvar vidas. ¿Qué tal, Felicitas? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación en el Banco de Plasma hoy? ¿Están desabastecidos? ¿Hay mayor demanda? O sea, tenemos un stock de plasma, pero igual la demanda aumentó de nuevo. Habíamos tenido como un periodo de calma y tranquilidad que no había pedido, y ahora volvieron a aumentar los pedidos. Lo que sí, como hubo un tiempo sin demasiados casos, los donantes también no concurrían casi al banco. Nunca hemos dejado de trabajar, pero la cantidad de donantes había disminuido mucho. Y, digamos, la gente que padeció COVID a fines del año pasado, es como que la mayoría no tiene muchos anticuerpos a esta altura del año. Claro, claro, claro. Entonces, es como que estamos esperando los recuperados de los que se están conociendo ahora. De ahora. Así es. Así que, pero bueno, seguimos atendiendo. Estos días hemos tenido la concurrencia aumentado, y los requerimientos también, y por ahora estamos cubriendo todos los pedidos. Sí. Así que esperamos que, bueno, que los que estén en condiciones y quieran donar, se inscriban en el programa nuestro, en el programa Vidas. Sí. Ahí está en la página del Ministerio, y le hacemos el estudio de anticuerpos, y si tienen una buena cantidad, ya los citamos a donar. Felicitas, recordemos, ¿por qué es tan importante la donación de plasma, sobre todo en este momento que están creciendo los casos? ¿Y cómo es el proceso para el que quiera donar? Bueno, el plasma es importante porque sigue siendo una alternativa terapéutica para los pacientes con COVID, sobre todo para evitar el agravamiento del COVID. Sí. Bien, se han restringido mucho las indicaciones porque en otras provincias quizás no han tenido muy buenos resultados. Ajá. Nosotros, no es el caso nuestro, nosotros sí hemos tenido buenos resultados con el plasma. Sí. Así que sigue siendo una alternativa para tratar los pacientes con COVID y no queremos, digamos, dejar de tener para la demanda que hay en la provincia. Claro. Así que esa es la idea. Como les digo, nosotros hemos tenido muy buenos resultados, entonces los seguimos utilizando. Y hay otras alternativas de tratamiento, por supuesto, pero quizás esta es una de las más fáciles de conseguir y la gente, digamos, puede, con un ratito de su tiempo nos puede colaborar. Así que sigue siendo una buena alternativa. Felicitas, consulta. Hoy se habla de distintas cepas, ¿no? La cepa británica, la cepa de Manaos, inclusive ya el gobierno nacional anunció que hay circulación comunitaria de la cepa de Manaos, a la cual se le tiene bastante temor. Sí. El tema del plasma, ¿no? Y los anticuerpos. Por ejemplo, si yo me contagio con una cepa y genero anticuerpos para esa cepa, yo dono plasma, ¿ese plasma se lo puede utilizar en cualquier enfermo de coronavirus grave o tiene que ser alguien que se haya contagiado en mi misma cepa? Lo ideal sería que sea de la misma cepa porque va a ser como específico el anticuerpo. El tema es que nosotros en este momento no estamos haciendo análisis que distingan la cepa en los donantes de plasma. Claro, claro, claro. Nosotros estamos haciendo análisis de anticuerpos totales y neutralizantes, que son los específicos que actúan contra el COVID. Bien. Y ojo que las cepas comparten mucho la estructura. Sí. O sea que puede, quizás anticuerpos de una podrían dar resultados en otra, pero eso todavía está en estudio. Bien. Son cosas que se van viendo y se van estudiando a medida que van surgiendo los pacientes y los casos. Una persona que se contagia el coronavirus, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para hacerse el análisis y saber si tiene anticuerpos para ir a donarlos? Nosotros los anticuerpos los estamos dozando entre los 28 y 41 días de recuperados. Bien. Una vez que desaparecieron los síntomas, 28 a 41 días es lo ideal para hacer el dosaje de anticuerpos. Hemos tenido donantes que a los 3 meses, 4 meses siguen teniendo anticuerpos altos y nos siguen donando. O sea, hay gente que ha donado más de una vez. Claro. ¿Cuántas veces se puede donar como máximo con una persona, digo, que ya haya estado contagiada? Mientras tenga anticuerpos puede donar uno o dos veces al mes, no hay ningún problema. Nosotros damos que no pasen menos de 15 días entre donación y donación. Perfecto. O sea, hasta dos veces al mes se puede. Perfecto, perfecto. Muy bien. Felicitas, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, muy bien. Igual. Gracias. Gracias.